Mantén los chistes. Aleluya, Gloria a Jesús Alabados el nombre del Señor Gloria a Dios, asia la gloria Igual a Dios, alabanza a Jesús ¡Aleluya tu bendición, aleluya! ¡Danos 117! ¡Aleluya tu bendición, aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Danos 117! ¡Gracias a Jehová, naciones todos! ¡Pueblas todos a la valle! ¡Porque ha engranticido sobre nosotros tu misericordia! Y la fidelidad de Jehová es para siempre.